De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón No están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo, que en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Estaba para mis hijos, todos, y mi querida esposa Con mucho gusto Mira por donde camina, que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos, donde firme camine Evita topar con piedras, con las que yo tropecé Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y si quieres abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di